Aproximadamente 140 personas que habitan un bloque de viviendas selinares han sido desalojadas como consecuencia del incendio declarado en los contadores eléctricos del edificio. Varios vecinos alertaron a los servicios de urgencia de la citada incidencia en este edificio de vivienda de la calle Blasco Ibáñez, siendo movilizados efectivos de los bomberos, de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, 061, de la Policía Nacional y de la Policía Local. A cuenta del incendio fueron desalojados unos 140 habitantes del edificio, a la vez que los facultativos sanitarios atendieron a cuatro personas afectadas por crisis de ansiedad. Una vez sofocadas las llamas que han afectado al cableado general del edificio y ventilado el mismo, los vecinos pudieron regresar a sus hogares.